Otro maravilloso día. Me sorprende verla aquí, detective. Desconocida. La encontraron junto al río. ¿Causa? Golpe contundente. ¿Pero qué te pasó? Tengo una pista del caso. Pero no he dejado de pensar que me falta algo. Así es como te ves a ti misma. Esa bruja se ha ido y te dejó atrapada en este hechizo distorsionado. Tienes que escapar. Extraño los días de gloria. Me quito cada fragmento de poder que tenía. Pero puedo ser esa bruja otra vez. Bien, ya están todos aquí. Es hora de irnos. Voy a recorrer el sendero de las brujas. El sendero es una sentencia de muerte. ¿Qué bruja en su sano juicio se uniría a la que la arre de Agatha Harness? Yo no busco brujas cuerdas, curiosamente. Linda, ¿estás bien? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, N產! ¡Ay, maravilla! ¡Nkiejata! ¡Ay, ay, en Lo que mató! ¡Ah, ha té! ¡Es no. ¡Aarte! ¡Oh, no! ¡A substances como efectos. ¡Buen�� sabón! ¡Adiós! ¡Ah,湯! Gracias por ver el video.